Hablamos un segundo del Brexit, porque en estos días prácticamente han caducado, han vencido las fechas de la negociación, pero parece que están de acuerdo el Boris Johnson, la Van der Leyen, a seguir hablando. Y hasta el 31 de diciembre, teóricamente, cuando tendría que empezar la desconexión, decimos que algunos días todavía están, pero está bastante pesimismo. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto para Europa, pero también para Inglaterra? Considerando además que me parece de poder, digamos, de interpretar que en la nueva política de Biden, decimos que la relación con Inglaterra, que tenía Trump, podría no ser la misma, ¿no? Sí, eso es interesante. Entonces, Inglaterra podría estar un poco más aislado, ¿no? Sí, eso es interesante. Yo creo que la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido es difícil que se rompa, porque es una relación, yo diría, que va más allá de lo que tiene que ver la política sino cultural, ¿verdad? Y yo creo que es más probable que lo que se genere es que la administración de Estados Unidos sea simplemente no tenga preferencias, no prefiera Reino Unido o la Unión Europea, sino simplemente que trate a los dos con una misma forma y con las mismas líneas estratégicas. Yo creo que eso es lo más probable. Yo creo que desde el punto de vista del Brexit, yo voy a ser, yo soy bastante optimista. Yo creo que el Brexit duro, el Brexit negativo, el Brexit sin acuerdo, es lo que ya está descontado en las decisiones de las empresas, en las decisiones de los agentes económicos y en las estimaciones del mercado. Yo creo que, por lo tanto, como estamos viendo hoy y como nos ha mostrado la historia, apostar a que no va a haber ningún acuerdo es incorrecto. O sea, mientras los titulares, como no puede ser de otra manera, de la prensa, se centran en lo negativo, que es verdad, lo que nos olvidamos es que el acuerdo está prácticamente hecho, que hay dos o tres cosas pequeñas, aunque importantes, no lo podemos negar, dos o tres cosas pequeñas que son las que faltan. Por ejemplo, los acuerdos para contenciosos internacionales y las decisiones de arbitraje. Bueno, pues eso es algo que es perfectamente, que se puede llegar a un acuerdo relativamente rápido y que para y mejora muchos de los escollos que se habían presentado. El tema de la pesca. El tema de la pesca se soluciona ayer. Si tú pones un acuerdo para pesca y agricultura, la Unión Europea nunca quiere hablar de agricultura, hablábamos antes del problema con Estados Unidos, pero si tú pones pesca y agricultura juntos y se hace un acuerdo bilateral que incluya esas dos cosas, está hecho rápido. Entonces, yo creo que hay muchos más, los escollos son mucho más fáciles de sobrepasar antes que pensar que va a haber una ruptura sin acuerdo y sin posibilidades. Yo creo que, yo soy optimista. Lo que creo en cualquier caso es que un acuerdo bilateral Unión Europea-Reino Unido no va a cambiar mucho la tendencia macroeconómica de ninguna de las dos partes. Ni va a ser un desastre ni tampoco va a ser la panacea. Yo creo que es un acuerdo positivo, que es un acuerdo que despeja muchas dudas, pero que a lo mejor tiene un impacto, como estamos viendo, por ejemplo, en la Bolsa, que los inversores estaban muy infraponderados en Reino Unido y deciden realinear sus carteras con más exposición al Reino Unido, eso es otra cosa, pero desde el punto de vista macro no creo que vaya a haber grandísimos beneficios. Es verdad que cada vez que se va llegando a un acuerdo se eliminan o se litigan los riesgos de que la situación empeore en comercio cuando tienes 25 países de la Unión Europea que tienen un enorme superávit comercial con el Reino Unido y España tiene una posición muy importante de exportaciones al Reino Unido. Pero yo creo que se va limando el escenario negativo cada vez y que se demuestra que cuando se ponen fechas y se dicen que no se van a cambiar, sí se van a cambiar, se cambian, que las negociaciones son complicadas, que llevan tiempo pero que en realidad poco a poco se van, digamos, despejando nubes. Yo soy relativamente optimista en ese sentido.